Y hoy es jueves y eso significa que nos vamos de viaje, nos vamos de viaje a, podríamos decir, nuestro segundo hogar y es el lugar al que vamos más seguido, así que vamos a decir que es nuestro segundo hogar, que es Berlín, donde está Juliana González de la DW. Juliana, ¿cómo andás? Muy bien y con esa introducción todavía mejor, este es el segundo hogar de ustedes, por supuesto. Muchas gracias Juliana, estaremos yendo entonces próximamente. Juliana, bueno, tema que nos trae hoy y que viene dando imágenes desde el año pasado bastante llamativas, que son estos activistas climáticos que van radicalizando cada vez más sus posiciones. La verdad es que es impresionante la imagen que se vio de este hombre que se pega al asfalto en Berlín y que tienen que remover el hormigón para sacarlo. ¿Qué está pasando? Bueno, este es un grupo compuesto por unas 80 personas oficialmente, se considera que pueden ser más y tienen, digamos, una postura más radical frente al tema del cambio climático, Darío, porque dicen que todo lo otro que han hecho todos los demás movimientos, como los Viernes por el Futuro y los diferentes grupos que existen, pues no han llevado a un resultado definitivo. Lo que ellos piden es realmente un cese radical definitivo del uso de los combustibles fósiles, especialmente que Alemania como país deje de explorar y de explotar, por ejemplo, crudo en el mar del norte. Y por eso han llevado, digamos, a la más, digamos, extrema forma de protesta como eso que mencionabas hace un rato, pero también lo que veíamos el año pasado y era pegarse de los marcos de los cuadros en los museos o incluso tirar latas de sopa o de puré de patatas, de puré de papas contra algunos de los cuadros famosos en diferentes museos, no solamente aquí en Berlín ni en Alemania, sino también, por ejemplo, en Londres. Juliana, ¿se sabe qué consecuencias penales ha tenido judiciales? Digo, ¿esta gente termina siendo imputada, se los multa? ¿Cuáles son las repercusiones? Sí, tenemos ahora una sociedad bastante, digamos, polarizada frente a este fenómeno principalmente. Tenemos, por ejemplo, a los partidos un poco más de derecha como los conservadores o la Alianza para Alemania que piden, por ejemplo, que se pongan las penas mucho más altas. Por el otro lado, los demás partidos en el Parlamento no apoyan esto, tampoco la asociación de jueces dicen que es suficiente con las leyes que hay en materia de coacción. Y esto lo que significa son dos cosas, es que hay dos maneras de castigarlos. La primera es con multas, multas que van, pueden ir alrededor de los 1.500 euros, pero también con penas, digamos, de privación de la libertad. Y esto es quizá uno de los temas que ha generado mayor controversia, porque si bien algunos de estos activistas han tenido que pagar estas multas, otros han ido a parar directamente a la cárcel sin derecho a salir. Y estos son penas que van entre los tres y los cinco meses hasta el momento, consideradas bastante altas por muchos especialistas, pero que podrían también llevarse a más años por bloquear, por ejemplo, el espacio público. También hay, por el otro lado, sanciones contra esas personas que, digamos, en su afán o en su molestia, porque les están bloqueando la vida, la vía, también han atentado, digamos, y agredido físicamente a esos manifestantes, Darío. Hoy los verdes forman parte de la coalición de gobierno que sostiene al primer ministro, al canciller Olaf Scholz. ¿Qué posición tienen frente a este tema? El barómetro político, que es una encuesta que se realiza aquí, muestra que el Partido Verde, por ejemplo, es bastante crítico también de esto. Entre todos los partidos hay, digamos, o la gente que es afina a esos partidos, hay un rechazo muy amplio frente a la manera en la que hacen las cosas. En el Partido Verde no es la excepción, un 58% de sus miembros dice que no está de acuerdo con lo que hace esta última generación, que si bien los fines son nobles, no lo son, digamos, los métodos. El ministro y el vice ministro de Economía, que también a su vez es el vice canciller alemán, se muestra bastante reacio. Y también vemos dentro de los movimientos verdes que están, digamos, un poco bajo el paraguas de ese partido también, o son por lo menos afines en sus convicciones, bastantes molestias frente a esta radicalización que según ellos lleva un poco a la disolución de la causa común, que es la causa ambiental, Darío. Este tipo de grupos que esperan a la acción directa suelen decir, bueno, tenemos que hacer cosas que llamen la atención para que a partir de ahí se tomen medidas. Ahora, la pregunta es, a raíz de estos movimientos que ya empezaron el año pasado, ¿hubo algún cambio, por ejemplo, se movió algún tipo de ley, algún tipo de proyecto de ley? ¿Están creciendo las discusiones a nivel político para tomar medidas ambientales o esto no está teniendo repercusiones? Este es un grupo muy mediático, por lo mismo que mencionas, pero no podemos olvidar, Darío, que Alemania tiene una tradición ambientalista de movimientos, digamos así, climáticos, ambientalistas de muy larga tradición. Nos remontamos al tema de esas famosas plantas nucleares de las que habíamos hablado la semana pasada. Esos son movimientos que vienen desde los 60, desde los 70 y cada vez, por supuesto, que van consiguiendo cosas. El movimiento, por ejemplo, de los viernes por el futuro generó simpatías y generó tantas simpatías que incluso las escuelas aquí, los colegios, que son bastante estrictos con el tema de la asistencia, permitían de manera excepcional que los niños, los alumnos faltaran los viernes a clase para sumarse a estas manifestaciones. Entonces, aquí hay una tradición de eso. Lo que hace, por supuesto, la última generación, que es este grupo en particular, de momento no ha movido la aguja hacia ningún lado, pero es cierto que las discusiones están aquí abiertas, están sobre la mesa, sobre todo con la coyuntura que vivimos, que es la de no tener el gas ruso y buscar fuentes alternativas de energía que ha llevado, por ejemplo, a que Alemania expanda sus planes de explotación del carbón del ignito, que es considerado uno de los fósiles más contaminantes, Darío. Juliana, siempre muy interesante lo que nos traes. Gracias y hasta la próxima. Un gusto y hasta la próxima.